¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. En la vida, solo hay una cosa que es constante. Todo el tiempo estamos en procesos de cambio y evolución. A lo mejor suena un poco contradictorio, pero lo único que tenemos seguro es que las cosas no se van a quedar iguales para siempre. Y a pesar de que es algo que sabemos, les seguimos teniendo muchísimo miedo a salirnos de lo conocido e ir más allá de nuestra zona de confort. Por eso es que hoy, te quiero invitar a que busquemos formas de hacer las paces con el cambio. Que aprendamos a recibirlo. Porque con o sin miedo es algo que va a llegar eventualmente. Así que vale la pena prepararnos y abrirnos a él. Para poder pasar a la acción y pensar en qué pasos podemos dar, tenemos que empezar por observar nuestro mundo emocional y todos los pensamientos que nos detienen a dar el paso. Siéntate con ese miedo y obsérvalo. ¿Qué es eso que te da tanto miedo? ¿Qué otras emociones estás sintiendo? ¿Qué es lo que te está diciendo tu mente? Ese va a ser tu punto de partida para saber cómo actuar. Porque cada quien es diferente. Cada quien tenemos ideas propias. Cada quien hemos tenido distintas experiencias. Y es a partir de todo esto que nuestros miedos se construyen. Te voy a dar un par de ejemplos para explicarme mejor. Imagina que el cambio al que te estás enfrentando es un cambio en tu carrera profesional. Si te detienes un segundo a entender lo que sientes, puede ser que te des cuenta de que lo que en realidad te da miedo es la idea de equivocarte o de fracasar. Poder identificar esto es lo que te va a ayudar a entender cómo enfrentar mejor ese cambio. En este caso, es posible que te funcione prepararte un poquito más para ese gran paso que estás por dar. A lo mejor acercarte a otras personas que ya han hecho esto antes te dará más calma. O incluso puedes enfocarte en fortalecer tu autoestima y cuidar tu diálogo interno un poquito más. Te pongo otro ejemplo. Puede ser que el cambio que estés enfrentando es salirte de una relación de mucho tiempo. Y al sentarte con tus emociones, te das cuenta de que sientes muchísima tristeza. Identificar esto te permite darle la bienvenida a la emoción para poder transitarla y así vivir tu duelo sin tanta resistencia. A veces nos confundimos y nos perdemos en un mar de emociones. Y al no saber qué es eso que estamos sintiendo, no sabemos cómo actuar y qué pasos tenemos que dar. Por eso a veces parece tan difícil terminar una relación o atrevernos a tomar un riesgo en el trabajo. Porque parece que nuestro cuerpo y nuestro mundo interno nos gritan a los cuatro vientos que no lo hagamos. Así que la próxima vez que estés por enfrentar un cambio, respira profundo y ve hacia adentro. Deja que tu alma, tu mente y tu cuerpo te hablen. Deja que te digan qué es eso que les preocupa y busca la manera de entender sus necesidades. El miedo no está aquí para molestarte o para hacerte daño. Simplemente quiere protegerte. Así que escúchalo, pero evita a toda costa que tome el control. Siempre recuerda que el primer paso es el más difícil. Pero cuando te animas a darlo, te estás abriendo a todo un mundo nuevo de posibilidades. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con EICAST.